Ya, mollito, tienen que bozar. Dígale cosas lindas. Dígale, que lo amo. La cuella de su padre. ¿Qué? La cuella de mierda. Ay, si son tan parecidos. ¿Ya hay que ir a la charco? No, la estoy grabando. ¿Qué? ¡Ah! Ya, pero pónganse ahí. No tenía para grabar, se estupó el día. Denle un besito. Ya, pues. A pasar. La voy a abrazar, si quiere. Dile, me arruinaste la infancia. Dice que es lindo. No, me ha valido más bonito. Es más bonito, pa. Ya. Ya, pues, padre.